Buenas, pues aquí estoy en un nuevo vídeo y este va a ser un vídeo un poco curtito, medio gameplay, medio recuerdos de este juego. Hoy vamos a hablar del Game Boy Quest, que es uno de los juegos del inicio de la Game Boy. Creo que en España fue casi de lanzamiento, no lo recuerdo bien, pero me suena haber visto su publicidad casi casi con la salida de la Game Boy. Pero como en esa época la salida de los juegos era un poco así, que a veces llegaban a un sitio, llegaban bien a un sitio, llegaban mal a otro sitio, pues no tengo idea exactamente de cuándo salió. Pero mi imagen es que debía estar disponible casi casi después del lanzamiento de la Game Boy o un poco después, porque estaba en todos los catálogos de lanzamiento. Y bueno, creo que es el primer juego de Capcom para la Game Boy original, y se trata de una mezcla de RPG con escenas de acción de plataformas, muy al estilo. Pues bueno, diría Ghosts and Goblins, pero tiene una jugabilidad muy particular. Y bueno, controlamos el cargo de la Firearm, que seguramente la recordaréis, bueno, si habéis jugado al Ghosts and Goblins, pues tenía un pequeñito papel como el enemigo, que siempre era un enemigo, un poco complicado, depende de la versión del juego. Y aquí, bueno, estáis viendo ahora lo que sería la parte RPG del juego, que es como cualquier JRPG clásico de Game Boy. Y en realidad es muy sencillo, porque como ya digo, es un juego del inicio de la Game Boy, y creo que por la nominación que lleva es el primer juego de Capcom para Game Boy. Y cuando estamos aquí, en el primer nivel, la plataforma es que como podéis ver, es un plataforma bastante clásico. Para ser del principio de la Game Boy está bastante bien, porque la gárgola, digamos, nuestro Firearm o Red Dead Rimmer, la versión japonesa, es muy grande. Y como podéis ver, tiene la particularidad que puede volar. Tenemos abajo la barra de W, que es las alas, es el tiempo que puede volar. Y nos podemos quedar aquí colgados en el aire, pues un tiempo, ¿no? El control es muy bueno, realmente, para ser un juego del inicio de la Game Boy es muy fácil de controlar. Tiene incluso esas cuestas, eso parece una tontería, pero hacer unas cuestas al principio de la Game Boy, pues que si no había, si te fijáis en Super Mario Land o cualquiera de estos, serán bloques totalmente rectos, como este, con ángulos rectos. Y aquí tenemos pequeñas cuestas, que en realidad lo debieron de poner al principio porque no es algo trivial de hacer. Y aquí tenemos, al principio lo tenemos, a ver, voy a enseñarlo en el modo de, digamos, de acción, tenemos este pequeño menú, que aquí ahora no puedo elegir nada, pero puedo elegir el tipo de ataque o algún ítem para usar, pero como solo tengo uno, por fin nada más. Podemos ver nuestras vías, nuestras vidas, perdón, y las vallas, que son la monedad que tenemos. Y bueno, la L es la vida, por supuesto, y la W es, pues lo que había dicho antes, es el tiempo que podemos volar. A ver. Y bueno, es un juego que es muy difícil, pero que no es imposible, y es un juego que simplemente requiere que se le dedique un tiempo, y cuando se le domina, pues en realidad no es tan complicado. Y es un juego, además, que en muchos de estos juegos tienen la típica jugabilidad, digamos, de que antiguamente... ¡Ah! Ya ves, ya me he quitado un punto. Tienen la jugabilidad de que tu personaje no mejora, pero tienes que ir mejorando tú. En este caso no es así, porque como es un RPG, pues tu personaje va mejorando y en realidad... ¡Ah! Me has llevado toda una vida. Eso pasa por hablar y jugar. Tu personaje va mejorando durante la aventura y al final acaba siendo un personaje mucho más potente. Es cierto que los enemigos también piensan a que hayan más vida y serán más complicados, pero yo diría que las ventajas que te dan a lo largo del juego hacen que todo eso vaya siendo más sencillo si vayas jugando. Y además, claro, que tú también vas haciendo de más con el personaje. Para ser un juego del principio de la Game Boy, es bastante gráficamente y técnicamente está bastante bien. Sobre todo la parte de plataformas. La parte RPG es muy sencillota, la verdad, para ser... ¡Ah! Otra vez en el mismo sitio. Es muy sencillota para ser incluso de Game Boy porque, por ejemplo, recordándolos, la primera saga yo diría que tiene mejores gráficos ya que... que la parte RPG de aquí, pero claro, no se puede pedir mucho más, ¿no? Aquí uno de los puntos complicados de aquel. A ver... ¡Muy bien! Bueno, aquí también. Como podéis ver, pues es un juego que exige bastante. Una vez te lo aprendes y coges el truquillo de los controles, pues no es tan difícil. Es un juego que simplemente es dedicarle un poco de tiempo, mirar cómo se controla, mirar los patrones de los enemigos, que vale ese momento adecuado para saltar sobre ellos, cuando tienes que esperar, porque si vas a lo bruto, muchas veces acabas mal. ¿Ves? Como te ves aquí, un enemigo que salta. La primera vez, pues igual te pilla, pero luego cuando ya sabes por dónde viene, pues es muy fácil. Y es un juego que yo tengo un... ¡Ah! Muerto a matar. Y como ya digo que no es... Ya, ya. Cuando te caen todas las vidas, pues no pasa nada. Simplemente, como es un ser del mal, ¿no? Pues puedes resucitar y, simplemente, tienes que empezar desde el principio del nivel. No mucho más. Es un juego, como iba diciendo, que tengo muy buenos recuerdos, porque... En realidad, la primera vez que lo jugué, fue el típico intercambio en el patio de colegio. Y, entonces, no me acabo de gustar, en parte porque era difícil. Que, bueno, eso también en la época, en realidad, viniendo de Spectrum, pues tampoco era tan difícil. Hay juegos como el Profanation que son mucho más difíciles y mucho menos jugables que este. Pero, sobre todo, es que como en aquel momento no hablaba prácticamente nada de inglés, pues la parte de RPG se hacía muy difícil. No me enteraba de nada de lo que había que hacer. Luego, ya lo compré yo mismo años más tarde, cuando ya sí que tenía interés en RPGs. Y, ya sabiendo un poquito más de inglés, pues la parte de RPGs, en realidad, es muy sencilla. Es de un lado para otro y simplemente hacer lo que te dicen. O sea, por realidad, solo puedes hacer una cosa prácticamente. Tienes que volver luego a hablar con él. Hablar y jugar, como podéis ver, el juego sigue siendo muy difícil. Sobre todo si no prestas atención a lo que haces. Y tiene muchas pequeñas trampas para eso, que si te descuidas, pues mueres. Pues eso, que es un juego que la primera vez, al no saber inglés, pues no lo disfruté como debía. La segunda vez, ya lo sé que jugué muchísimo y casi me lo acabé. No me lo llegué a acabar, no recuerdo por qué, solamente porque empecé a jugar otro juego. Pero jugué bastante, me llegué casi al final y lo disfruté mucho en ese momento. Y ahora, estoy jugándolo por tercera vez, porque me lo ha comprado en la cosela virtual. Esto se hace así y así no pierdo la vida. Me lo ha comprado en la cosela virtual de 3DS y estoy súper enganchado. Estoy jugando en la versión japonesa, que, bueno, más o menos en realidad, no cambia casi nada. Cambia el nombre de los personajes, un poquito el nombre de todo en realidad. Ahora, el mundo, creo que es el mundo de los goals, o creo que lo llaman aquí en inglés. Es el makai en japonés, que es el típico makai, el mundo de los demonios. Pero vaya, y bueno, no he explicado casi nada de la historia, pero bueno, os podéis imaginar. Llevamos a los malos, en realidad, por una vez. Llevamos a esa garganta roja, que forma parte de los malos, porque el mundo este de los demonios ha sido invadido por otra fuerza aún más mala. Y bueno, iremos viendo a lo largo del juego, pues, todos los problemas que ha causado e intentar solucionarlo todo el lío que tenemos aquí. A ver, pues, una vez... Se muere un par de veces, tal vez, al principio, y una vez ya se... Ah, había dos pegados. Al principio se muere bastantes veces, pero una vez ya aprendes lo que tienes que hacer, pues, en realidad, el juego no es tan difícil. Aquí tenemos típicas plataformas que se caen seguida por un enemigo random. Que aquí... Que aquí... A ver... Ah, bueno, creo que se puede ir por abajo también. Si no recuerdo mal. Como podéis ver, para ser un juego de inicio de la Game Boy, gráficamente, está bastante bien. Es un juego que, en realidad, ha envejecido muy bien, porque yo lo recordaba peor. O sea, es una de las raras excepciones que la nostalgia, digamos que juega una mala pasada, porque yo lo recordaba en peor, y luego le he vuelto a jugar a la construcción virtual de la 3DS, y me he quedado, ostras, pues, en realidad, el juego no es tan malo. O sea, gráficamente, diría que aguanta bastante, y, sobre todo, es muy jugable, porque es el control, es lo importante en un videojuego de este tipo, es que el control es súper bueno, responde muy bien, tiene una jugabilidad perfecta, es cierto que es muy difícil, y que se muere muchas veces, pero, como podéis ver, es un juego que el personaje responde perfectamente. el Firebrand, con su habilidad de volar, en seguida le coges el truquillo, y es un juego que lo disfrutas, vaya, o sea, y aparte la parte de volar que cada vez te da más, más, a ver si consigo, bueno, le da demasiado falta coger el corazón, así que, ahora sí, pero bueno, creo que ya estoy en el jefe final de este primer nivel de introducción. Pues el sub, ya no me acuerdo del patrón, y eso que lo vencí hace poco, pero creo que no era muy difícil. ¿Dónde vas a salir ahora? ¿Dónde está? Ha habido salir. ¿Dónde estás? Ahí. ¿Dónde vas a bajar? Ahí. Mierda. Ah, bueno, y eso es lo bueno que tiene, sí que tiene como estas arenillas, que no te hundes, pero lo que al menos viene bastante bien, o sea, no te caes directamente, sino que flotas ahí, y se ha vuelto... A ver, a ver. A ver si lo venzo. Y vemos un poco más de la parte RPG, porque la parte RPG está, o sea, estoy dudando durante un tiempo, si en realidad servía para algo, porque es muy sencilla, la historia es muy sencilla, lo que hace es la parte RPG, es súper, 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 súper previsible. Ah, aquí ya ha matado. Es súper previsible, pero creo que pensándolo bien, añade un poco más de profundidad al juego, porque permite contar una historia un poco más compleja que lo que se permitiría, lo que normalmente permitiría contar con Catercins o con un poco de texto, y te da una muy pequeña posibilidad de explorar el escenario, ¿no? En realidad no hay muchas cosas que explorar, pero bueno, da la sensación de que el juego es más grande de lo que es, porque si fuera igual una sucesión de fases de plataformas, pues quedaría todo más sencillo, ¿no? Y aquí añadiendo, pues, pequeños elementos de exploración, de que puedas encontrar algún, alguna mejora escondida, y no sé, tiene la sensación de que tienes la libertad de hacer cosas en cierto orden, que en realidad solo hay un orden que hacer las cosas, porque no es un juego tan complejo. Pero bueno, da la sensación, ¿no?, de que puedes hacer más cosas. Y yo supongo que me falta jugar a su segunda parte, la tercera parte es el Demon Crest para Super Nintendo, pero la segunda parte sigue el mismo estilo que este juego, es un RPG con las secciones de acción como plataformas, que salió para Game Boy y para NES también, para Famicom, y para NES, si no me equivoco, se ha editado en Estados Unidos. Y creo que es eso, que es un juego que tiene mucho potencial, la parte de RPG está, yo diría que ya está aprovechada, porque la historia es muy sencilla y es todo muy lineal. Podrían aprovechado para hacer el juego un poco más, digamos, menos lineal, pero creo que va un poco a la muda, ¿no? Que Japón estaba en plena fiebre de Dragon Quest y todo lo que salía tenía que ser RPG por narices, y así que lo hicieron, lo pusieron en la parte de RPG, que hace que el juego gane muchos, o sea, gane profundidad, ¿no? Pero igual, todo plataformas, pues sería más aburrido, pero, más aburrido y menos profundo, porque, como podéis ver, el juego en realidad no es tan difícil, pero hablar y jugar a la vez sí que lo hace más difícil. Siento no puedo enseñar ninguna fase, pero creo que, más o menos, pues podéis ver cómo es la parte de RPG, que es esto nada más, o sea, no tiene nada. O sea, es la parte de RPG, tienes esto, tenemos el menú, que es un juego, como influenciado, pues, por Dragon Quest, pues tiene el típico menú con todo, que ahora se hace con un botón, ¿no? Pero en la época, pues tenemos el botón de hablar, el botón de usar, que por ejemplo, cuando haces una quest, si tienes que entregar un ítem a un personaje, tienes que usarlo, porque si no, no avanzas la historia, que me quedé atascado un rato, jugando en la cosa virtual, porque no lo recordaba. Tenemos, ah, pero le da el botón de salir, tenemos este para ver, nuestro nivel de, digamos, de stats, y los ítems, imágenes que tenemos, que ahora mismo no tiene con nada, pero digo, que cuando empiezas a mejorar, todos estos elementos del jump, que te hace que vayas más rápido, el win, que te da más tiempo para volar, o la vida, pues el juego se hace mucho más sencillo, y mucho más divertido de jugar. Tenemos, ítems, no sé por qué, ah, vale, porque tenemos, aquí se los ítems de historia, digamos, y aquí son los ítems que, las vidas, y los vial, que son las monedas que tenemos. y luego eso sirve para, para, digamos, examinar, porque es muy curioso, porque, para examinar depende, si el objeto es traspasable, tenemos que estar sobre el objeto, para examinar un objeto bloqueado, pues tenemos que estar mirando hacia él, es un poco, un poco raro, pero bueno, digamos que, influenciado por el Dragon Quest, pues tiene, todos los menús muy parecidos, es cierto que, un RPG hoy en día, pues lo hace todo con el mismo botón, o sea, todo lo que habéis visto ahí, tendría, no solamente dos botones, uno para el inventario, y otro para, para acceder al, al, como se llama, otro para hacer cualquier otra cosa, para hablar, examinar, y todo lo que toque, pero bueno, al principio, en la época de NES, sobre todo, pues se hacía todo por menús, y ese juego está muy influenciado, por esa primera época de RPGs, y bueno, en el juego en realidad, está influenciado también, por el Zelda 2, y es, es un tipo de juego, de género, pues que se llevó durante, creo que fue popular, durante una época, un periodo muy corto de tiempo, y luego desapareció, un juego de, que mezcla RPG tradicional, vista desde arriba, con, con fases de acción, y en realidad, la fase de RPG, que no me voy a llegar, pues, tienes el mapa, y los, tiene un mapa, con combates aleatorios, y los combates aleatorios, son, estilo de plataformas, son mini fases de plataformas, que tienes que vencer a todos los enemigos, y ya está, es una cosa muy curiosa, que lo hace, digamos, más original, es un, es un, un género, que se llevó, creo que a principios, finales 80, a principios 90, pues hubo unos cuantos juegos, que utilizaban, digamos, ah, ya he muerto otra vez, que utilizaban, este tipo de, eh, de estructura de juego, pero luego ya no, no se ha visto mucho más, en fin, creo que voy a llegar hasta aquí, ya lo habéis podido ver, más o menos, como es el juego, o sea, gráficamente, creo que las fases posteriores, son mejores, pero aquí, ya podéis ver, que para ser un juego de inicio, de la Game Boy, pues tenéis el detalle, de las casas quemándose al fondo, y todo esto, y el sprite de FireBand, es enorme, comprado, solo tienes que compararlo, con el sprite de Mario, en el Mario Land, y es que es enorme, y encima con las alas, ahí, que se queda volando, y bueno, es un juego que gráficamente, ha envejecido, bastante bien, para ser Game Boy, la jugabilidad, es lo que ha envejecido, muy bien, la jugabilidad es sobresaliente, podéis seguir jugando hoy en día, y sigue siendo muy divertido, y bueno, si que tenéis una 3DS, creo que, se trae la cosera virtual, así que, echarle un vistazo, y darle una oportunidad, porque es un juego, que merece mucho la pena, yo tengo pendiente, como ya digo, jugar, a su segunda parte, y bueno, rejugar, al Demon Cress, o Demon Blazion, en japonés, que es la versión, para Super Nintendo, que ya elimina la parte RPG, y esto de arcade, de plataformas, con elementos de RPG, pero ya más de, digamos, plataformeros, o sea, precisamente la parte RPG no está, sino que vas mejorando, vas encontrando ítems y demás, en fin, muchas gracias por escucharme, creo que he estado hoy aquí, hablando un poco, y repitiendo este nivel, y una y otra vez, que ya debéis de estar aburridos, debéis de estar aburridos, así que, muchas gracias por escucharme, y hasta la próxima, adiós. y así, y así,